Bueno, pues vamos al Jerte. Hoy vamos a un tema delicado, porque el otro día fui a ver a Madera Senior, es decir, mi progenitor, mi padre, gran ideólogo de mi estilo de vida. Sí, lo dudo, pero vale. Sí, es verdad, la verdad es que es muy orgulloso de mí no puede estar. Pero, y le dije, ¿qué hacemos, jefe? Domingo, sobre la tarde, yo ahí con el señor Madera Moreno. ¿A qué hora? Pues a las 7, salí de trabajar y dije a verle, ¿qué hacemos mañana y tal? Oye, nos podíamos ir de excursión al Jerte. Dije, hombre, pues eso es un tema. A recordar nuestra infancia, cuando nos dedicábamos al trapicheo con el ganado, compraventa, tratantes, lo habéis dicho toda la vida, y cogimos la carretera a Castilla, a Puerto Tornaval, que es al Valle del Jerte. ¿Y cómo no lo pasamos? ¿Cómo no lo pasamos los dos? Excursioncita, buena comidita, nos compramos unas cajitas de cerezas, como ya empezaban. Microclima. Eso dicen, porque en el Valle del Jerte lo que tienen claro es lo del marketing. Fíjense, en primavera, el fin de semana que está en flor, aquello parece Kioto. Para arriba la gente, para abajo, para arriba, para abajo. Fíjate, los cerezos cuando interesado en España, nunca. Y ahora ellos se venden como la Suiza extremeña. Y, oiga, para eso también hay que tener valor. Creo que es más bonito que Suiza, con diferencia. Y hay dos momentos maravillosos en el Valle del Jerte. Uno es el de los cerezos en flor, que creo que es un espectáculo maravilloso que ver. Pero cuando las cerezas están en los árboles, es todavía más bonito. Muy bonito. Pues sí, pues sí. Hay que decir que toda la lírica oriental, creo que lo he dicho alguna vez, pero con lo que me costó aprenderlo, se basa en la diferencia de la flor del ciruelo y la flor del almendro. La flor del ciruelo es la poesía clásica japonesa y la flor del almendro es la poesía moderna. La flor del ciruelo es más sencilla y el ciruelo y el cerezo es más sencilla. No tiene esta cosa aparatosa del almendro y es, digamos, clásica. La otra ya es un poco helenística, es más aparatosa, más para el turismo. Ahora, el cerezo y el ciruelo son árboles que tienen una fuerza peculiar, siempre sobrios. Ahora acabo en un valle, imagínate. La verdad es que aquí, en esta zona de Gredos, el haiku no se daba mucho en mi infancia, ¿eh? Lo descubrimos tarde. Porque se vivía. Ah, sería ese el motivo. Claro, claro. Y a mi abuelo yo le preguntaba, abuelito, ¿qué haces tú de haikus? Y me decía, no, hijo, aquí tenemos que ir a ganarnos la vida. Pero con el tiempo lo hemos ido desfriendo. Eso es un acto demagógico impropio de tu cultura y de tus viajes. Primero, porque nunca se lo dijiste a tu abuelo y luego porque nunca te hubiera contestado eso. No, no me decía eso. Pero aprendí mucho de él. No, pero el intento de engañar al prójimo queda. Queda. Veo acritu. Sin necesidad. Bueno, la receta de hoy tengo dos, una difícil y una fácil. Les voy a dar las dos, pero en público voy a hacer el de la tarta de yogur con cerezas. Hombre, eso sí que... Porque es muy fácil. La otra que voy a dar a mi amiga Isabel es una pechuga de ganso en salsa con cerezas y vino marsala. Bueno. Pero ya es muy elaborada y se necesitan como unas ocho horas para preparar esa receta. Lo he hecho yo, ¿eh? Alguna vez. Prefiero la del yogur. Bien. Necesitamos 100 gramos de mantequilla blanda. Pues mejor blanda. Pero vamos, si no la calentamos un poquito y está bien. Azúcar, 150 gramos. Huevos, tres huevos. Harina, 300 gramos. Levadura, un sobre. Dos yogures naturales y unas cerezas. Bien fácil, ¿no? Sí. Y muy fácil. Mezclamos el azúcar con los huevos y la mantequilla hasta conseguir una crema fina. Es importante batirlo mucho para que luego tenga ese puntito suave. Añadimos los yogures luego y los batimos un poco para suavizar la masa. Y por último agregamos la harina con la levadura, tamizadas, y las removemos al gusto. Para que todo quede bien. Cuando empieza a tener consistencia, le ponemos las cerezas adentro y lo metemos en el horno. Lo dejamos 15, 20 minutos. El horno suave, a 180 grados. Las cerezas que previamente hemos deshuesado. Deshuesadas o deshidratadas. Que también las podemos encontrar muy fácilmente. A mí eso de deshidratadas, ¿no? Porque lo que me gusta de la cereza es... Yo, yo, sinceramente, he hecho una receta porque me tengo que ganar el sueldo. Sí. Pero donde esté un cuenco de cerezas... Ahí, 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 ahí. Y así... Con hielo, ¿verdad? Con hielo, fresquitas por abajo. Ay, que está estupendo. Y para hablar de cereza, pues he invitado a Pilar Díaz, que es como la... Bueno, ¿cómo no? Es la directora técnica del Consejo Regulador de Cerezas del Jerte, que pues que sabe muchísimo de las cerezas y que nos va a explicar todo. Pilar, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo empezaron las cerezas a darse en el Valle del Jerte? Pues las cerezas en el Valle del Jerte datan del siglo XIII. Aquí había mucho castaño, hubo una enfermedad que acabó con la mayor parte de ellos. Vieron que otro árbol que se daba muy bien era el cereza y se empezó a cultivar y se convirtió en un monocultivo. ¿Y el boom turístico, productor, industrial, agrícola del mundo de la cereza, cuándo ha empezado? El boom productivo empezó en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. A principios del siglo XX, cotábamos el 70% del mercado nacional de cereza. Y el turístico, pues ha tenido su boom más sonado a finales del siglo XX, a partir de los años 90. Por la estructura del terreno, los cultivos son en pequeñas terrazas, debe ser muy difícil. Me imagino que sois pequeños productores, más que grandes cooperativas, quien controla el mercado de la cereza. Somos pequeños productores. Ahora mismo las explotaciones rondan, las explotaciones medias rondan las dos hectáreas, divididas en tres y cuatro parcelitas pequeñas, situadas a distintas alturas, porque es una economía muy familiar. De este modo, pues las familias empezaban con la cereza temprana, iban a las de media estación y la tardía. Se iban solapando para ir aprovechando esa mano de obra familiar. El valle lo componen, la denominación de origen cereza del Jerte lo componen aproximadamente unos 3.500 agricultores. Y me imagino que hay muchos imitadores, porque yo veo mucha cereza que no viene de ahí, pero que quiere ser como la del Jerte. Pues tenemos muchos imitadores dentro del Jerte y fuera del Jerte. Estamos hablando de lo que imitación se refiere a la picota. La picota es una variedad de cerezas que se diferencia del resto porque no lleva pedúnculo al quedarse este de forma natural en el árbol cuando se recolecta. ¿Qué es lo que ocurre? Que debido a las campañas de promoción que este Consejo Regulador, junto con todas las empresas inscritas, está llevando a cabo, ha empezado a promocionarles, pues lo que hacen es que todo lo que ven sin rabito intentan que se venda por picota del Jerte. Entonces nosotros estamos con una alarma constante informando al consumidor de que las auténticas picotas son las que van certificadas por el Consejo Regulador. ¿Y hay mucha diferencia de precio entre una y otra? No, la diferencia de precio no suele ser mucha. ¿Qué ocurre? Que son las características organolépticas y las características visuales son completamente diferentes. Visualmente la falsa picota del Jerte es más llamativa porque es una cereza con mucho más calibre. Estamos hablando de un calibre 26, 28 e incluso 30, cosa que la picota del Jerte se mueve en unos calibres en torno a un 21, 22, 24 y como mucho 26. La diferencia cuando tú te metes una picota del Jerte es esa cereza que cruje, que al saborearla es una explosión de sabor, que tiene un equilibrio entre ácidos y azúcares muy definido. En cambio tú, la cereza normal, pues es una cereza que es una fruta muy fresca, que sabe bien, pero no cruje y no tiene esa diferencia de sabor. Y además, ¿ayudáis a que la gente use las cerezas en la cocina de un modo muy original? Y es que a quien os envía un correo, le enviáis un recetario de cocina. Sí, como muy bien dices, el Consejo Regulador tiene editado un libro de recetas en el cual se recogen desde primeros platos a segundos y postres. Nosotros, dentro de nuestra labor de promoción y para que el consumidor conozca más las posibilidades de esta fruta, pues tenemos editado el libro del que tú antes has hablado. Lo tengo, lo tengo en mi mano. Oye, qué maravilla, porque además hay una enorme cantidad de postres.